Buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Nada, estamos haciendo el vivo con Fede Que hacemos siempre post-partido Acá vamos a terminar de ver el partido acá en Bécar Con mis amigos Así que nada, estoy esperando a que se conecte Fede Así también seguimos Es un tiromo marcar las cuentas Fede... ¿Arranqué ya? ¿Arranqué mi cuenta? Uy, se cagada, esperen un segundo Si no lo hacemos así, de una a mí ya está Bueno, pará, pará, pará Vení, 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 vení a la organización Pará, no me di cuenta que arranqué Me estaba marcando la cuenta, soy un boludo Inconvenientes técnicos, ya regresamos Ya regresamos Pará, pará, pero además mirá boludo Empecé a marcar la cuenta, boludo Ya seguimos gente, únanse a Pasión Millonaria Ok, error de organización De la crack, mirá, si va tan todo Hablá de la cruz ahora, son todos vivos Pará, vamos a hacer lo siguiente Arranco en Pasión Millonaria Sí, sí, error de organización Las ojeras no vienen solas, ¿no? Y el pelo así tampoco Juego bien de la cruz, puede pasar cualquier cosa hoy ¿Cómo va? La 6 de abril ahí, amigos Bueno, ahora, me paso mi cuenta No me di cuenta, la verdad Soy un boludo Vos sabés que hoy en día competimos con los chanchos También para entregar la copa Más allá, porque River está lejos en el torneo para pelearlo Competís con los chanchos Con los mugrientos, los pimeteros, los abandonadores Los que se murieron en el 9, el 12 Llámenlos como más les guste Los que tienen el culo roto Desamparados de la Ribera, me gusta decirlo a mí Sí, como más te guste ¿Y hoy? No No, no, lo de hoy fue lamentable Y después Le anulan un gol Claramente habilitado A Godoy Cruz Que era el empate Y después ganan 2 a 0 Y todos estos programas de mierda De periodismo Y no voy a puntualizar en ninguno Pero todos estos programas Que Les falta Les falta tacto No dicen nada Porque la verdad me hubiera encantado Que salgan a matarlo Dicen Uh, bueno Un grosero error El primero de la tarde Te manda el relator Flaco Estás cagando Cambió el resultado Hoy era un empate Y terminó ganando Boca Sí Y yo estoy peleando mano a mano Con ellos para entrar a la Copa Libertadores Porque Rive tiene que sacarle No, no, no Es una cosa loca Encima Pero Ay, Dios Y el muerto El tonto El tontito este Benedetto Cuando saca la lengua Tengo una gana de cortarle la lengua ¿Viste como Jeremías de Springfield Que le cortaron la lengua A los que le gustan los Simpsons? Y poner en un museo La lengua Sí, una lengua de plata Le voy a meter, boludo Tengo una gana Pero tengo una gana De pegarle un cachetazo Pero con la mano abierta Estúpido Gracias por hacerme acordar En cada festejo Que te rompí el orto El 9 del 12 O sea, no se da cuenta Es tan pelotudo El chabón Porque yo sé que Tienen problemas de neurona Los boteros Viste que hacen cortocircuito Y encima nosotros Los hicimos mierda Los hicimos mierda Que tienen que salir a cagar A Godicruz Porque los salieron a cagar De una manera Asquerosa Espantosa A partir de ahora Le pongo a decir ¿Te gusta? Sí, sí Tuviste que cagar A Godicruz Tuviste que cagarlo Porque lo cagaste A Godicruz Para tratar de ganar Tres puntos Y hacer que tu técnico Que es un técnico mediocre Que sale a decir boludeces Y a declarar boludeces Se crea un poquito mejor Y genere confianza Porque donde empatás Dos partidos Tenés un cabaret Un quilombo terrible Porque vas a tener Un quilombo terrible Pero bueno Así son los hinchas Bueno, terminó todo este chivo Vamos a seguir hablando Un poco de fútbol Un poco de De este cáncer Porque la verdad que Busca un tumor Que extirpamos de la sociedad Le rompimos el orto Sacamos el cáncer Se terminó Estaban muertos Pero quedó boludo Un pequeño granuloma De mierda Que sigue rompiendo Las pelotas Y algunos muertos Que medio revivieron De Walking Dead Porque eran Zombies en la cancha Eran En serio Había cerebro Se los ponían a comer No sé cómo mierda No sé cómo mierda No sé cómo mierda No sé cómo mierda No sé Perdón que acá tengo Una fan Una rubista Que quiere salir En vivo ¿Puede ser? ¿No? A ver Acá Mari Que es una gran hincha De River Voy a ganar La peluquería ¿Lo podemos decir o no? No, no Bueno ¿A qué peluquería Voy a ganar? ¿Por el quilombo Que tengo en la cabeza? ¿A qué peluquería vas? No sé si me están Boludeando o qué Pero no Bueno Pero decirle que Es parte de una promesa Esto Esto iba a pasar Era todo por ganar El 9 de diciembre Obvio Como la promesa Que hizo Gallardo Lo voy a poner De la Cruz Por un año seguido Exactamente Bueno Vale la pena De última Tiremos el chivo Ya que estamos Vámonos dos a Gambino Gambino Barbería Gambino Que siempre nos corta Así que Obvio Más que valido El chivo Ahí está Dice Hablé de Boca Ya hablé de Boca Boca da asco Estoy cansado Podrido Harto De como roban Están muertos Están muertos Están muertos Tienen el culo roto Lo tienen roto ¿Sí? ¿Sí? No